Es por eso que yo quiero comenzar esta vigila, aunque sea solo, me he dicho, desde el CNE o donde me detengan, para que haya una salida democrática en nuestro pueblo, que nuestro pueblo tenga paz, que recupere la moral, las luces. El 29 llegaré a Caracas, como ya lo dije, yo no ando buscando publicidad o ando buscando que me sigan millones de personas, no, porque yo nunca he sido un político, no he aspirado a un caballo político, y a mi el estilo de Dios, que después de esta batalla, me permita estar en paz, descansar en paz, pero me da una Venezuela libre, a unos niños felices, por el sueño, a unos jóvenes con esperanza, con trabajo, a unas familias, a unas familias equilibradas, por el día de lo necesario para vivir. Y es por eso que después de que comience la vigilia, si me dejan de entrar a Caracas, va a ser un Caracas en el CNE o en el CNE. Después de que termine la vigilia, yo voy a plantear las condiciones que llevo al señor Nicolás Maduro a su gobierno, y si yo no sé de eso, me voy a prensar con labios, me voy a atar con cadenas debajo del sol hasta morir. Para que todo el mundo vea que si un sacerdote es capaz de hacer esto por un pueblo, es porque realmente existe una crisis humanitaria en el país. Y es por eso, señor Dios, que yo te pido la fortaleza para llegar a Valencia, al monumento de la batalla de Carabobo, donde murieron nuestros jóvenes, donde luchamos por la libertad de Venezuela, la Venezuela de la Oralía de la Luce. Y yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de llegar el 28 en horas de la mañana o en el día, al campo, la batalla, al bajarme del caballo negro que voy a utilizar, eso simboliza al negro, simboliza la autoridad de la iglesia. Utilizar un caballo negro para mí a otros 5 kilómetros de distancia del campo significa que mi decisión es irreversible. Con la autoridad que me confiere la iglesia, con el nombramiento que me ha dado Cristo de ser pastor, yo después de ese juramento y ya desde que comencé este camino, he decidido entregar mi vida a Venezuela si es necesario y que el planeta entero vea cómo muere una persona en Venezuela, porque falta humanidad y falta Cristo en el corazón de muchas personas que la convierten.